Luis, ¿qué tal? Buen día, buen lunes para todos. Sí, lo adelantamos, ¿no? Una audiencia en la cual se iba a definir la prisión preventiva para este hombre que el sábado había sido imputado por el abuso sexual de una niña de 11 años, situación que fue descubierta en el zanco de la localidad cuando fue trasladada por unos malestares que sentía y se constató que estaba cursando un embarazo de unas cinco semanas. Bueno, finalmente en la audiencia esta mañana se dispuso a la prisión preventiva para este hombre imputado por este hecho. No hubo oposición por parte del abogado defensor, asumió un abogado defensor particular, Iván Carrión, la defensa de este hombre. No se opuso a la pretensión de la fiscalía, solamente hizo algunas peticiones o algunos reclamos particulares, por una parte que se realice de la medida lo más rápida posible, tanto el análisis de ADN para constatar con el material genético de esta persona imputada y también el anticipo jurisdiccional de prueba, es decir, la entrevista en cámara GESEL para la menor víctima de los hechos. Y también pidió, en la medida de lo posible, que este hombre no sea alojado preventivamente ni en Coronda ni en Piñeiro, lugares donde estuvo cumpliendo condena. Él salió de la cárcel en el mes de julio y, bueno, aparentemente habría tenido algunos inconvenientes en esos dos penales, por lo cual hubo un pedido especial por parte del defensor. Esto, sabemos, siempre depende y se organiza por parte del Poder Ejecutivo, según los cupos que hay y las disponibilidades. Pero fue lo que refirió en la audiencia este hombre, que no se puso a la prisión preventiva, pero sí hizo estas salvedades. Al finalizar la audiencia podíamos hablar con los fiscales, Roberto Olchese y Alejandra Ríaz-Yara, quienes llevan adelante esta investigación y tenemos para compartir el registro. Bueno, eso fue también materia de la audiencia, puntualmente del inciso segundo del artículo 220, evidentemente la pena del delito prevista es de 8 a 20 años de prisión y lo que sí aseveramos, se lo hicimos saber también al imputado, es que no va a ser la mínima justamente por el antecedente que tiene, también por un delito muy grave y contra la integridad. Entonces el antecedente complica aún más la situación del imputado, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Hoy estuvo de manera presencial, digo hoy? Sí, hoy estuvo presencial. ¿Más allá de lo acordado con la defensa, se pudo sumar alguna prueba para sumar a todo lo que venía haciendo desde la primera audiencia? Sí, en realidad la defensa consintió la prisión preventiva, es decir, no la discutió, por entender, esto pasa cuando hay elementos de cargo y no hay elementos de descargo para poder controvertir los elementos de cargo. No obstante ello, nosotros a la jueza, que en este caso fue la doctora Susana Luna, le hicimos una reseña de los elementos, una exigencia también legal, para que haga un control convencional de la medida que está disponiendo, que es una medida de máxima en cuanto a lo que son las cautelares. En este tipo de casos, ¿se puede conversar o se puede tratar un abreviado justamente por lo que pasó, por la gravedad del caso, o no? Eso depende de las distintas circunstancias que se van dando a medida que se avanza la investigación. Nosotros por política penal, siendo este uno de los casos prioritarios, de la política de persecución penal de la MPA, avanzamos hacia una, o sea, investigamos para lograr elementos para una condena en juicio. Luego, si hay una solicitud de abreviado por parte de la defensa, lo evaluamos y ahí se negocia el monto de pena. Pero en principio vamos a juicio. En principio vamos a juicio. ¿Esa es la palabra final con la que nos quedamos? Sí, sí, es lo que la política que lleva adelante este ministerio, o esta área, digamos, del MPA. En este caso, bueno, por supuesto que recién comienza la investigación, será fundamental el cotejo de ADN, que sería como la prueba determinante para vincular al imputado con la agresión sexual de esta menor, y por supuesto también la entrevista en cámara GESEL que de la pequeña. Así que así viene desarrollándose esta causa. Hoy prisión preventiva, entonces, para el hombre imputado por el abuso sexual de una menor de 11 años que se descubrió en el zanco de la localidad, a raíz de un malestar, estaba cursando un embarazo de 5 semanas, producto, por supuesto, de esta agresión sexual. Bueno, en vivo, desde tribunales, mucha gente de recreo estaba esperando. Cuando igual vamos a tener todo este desarrollo que acaba de hacer Andrea, volcado en airedigital.com, entra a la web más leída de toda la provincia, airedigital.com, el portal de noticias del Grupo Aire, como en las redes sociales, siempre en los primeros lugares. Chau, Andrés, gracias. Adiós.